Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una gran variedad de noticias en cuanto a la inteligencia artificial, así que comencemos de una vez por todas. Primero quiero mostrarles esta plataforma llamada FreePick, que nos permite generar imágenes en tiempo real. Sí, como ya lo estábamos viendo anteriormente en muchos vídeos, aquí tenemos otra herramienta que nos permite generar estas imágenes, pues en tiempo real. Lo único que tenemos que proveer es un prompt, posteriormente agarrar el pincel y empezar a dibujar. Por ejemplo, voy a cambiar mi prompt y voy a poner uno como un perro corriendo y agarro el pincel, cambio las dimensiones de mi pincel, por ejemplo así, el dibujo anterior lo borro y empiezo a dibujar a mi perro, por ejemplo algo como esto. Y bueno, tenemos algo como esto, también podemos agregar unas montañas ahí. Yo no soy un buen artista, pero sé que ustedes pueden hacer algo mejor, así que voy a intentar de nuevo. Vamos a borrar este dibujo y vamos a empezar uno nuevo. Esta vez vamos a poner como prompt algo sencillo y vamos a empezar a dibujar. ¿Qué les parece mi arte? Dibujé un par de árboles aquí atrás y un gato negro en el frente y tengo esto como resultado. Así que ya lo saben los que son artistas digitales, sé que pueden darle un mejor uso a esta herramienta. Pero además de esta herramienta tenemos otra que es muy parecida, y se trata de PixAE, con la cual podemos hacer lo mismo. Seguramente muchos de ustedes ya conocían PixAE, con la cual podemos generar imágenes como las que ven aquí, mayormente de estilo anime. Pero como les dije, también podemos generar imágenes en tiempo real. Por ejemplo, yo me voy a quedar con este prompt que ya tenía aquí y vamos a dibujar pues una chica. Y ahí lo tienen. ¿Qué les parece mi arte? Como les dije, yo no soy un artista digital, así que es lo único que puedo hacer. Pero sé que ustedes lo harán mejor. Ah, y no se olviden de explorar todas estas herramientas que tienen aquí. Por ejemplo, aquí pueden cargar una imagen. Lo mismo podían hacer en la anterior herramienta, en FreePick. ¿Lo ven? Aquí también podían cargar imágenes. Y en base a eso poder hacer su arte. Y lo mejor de todo es que como lo ven, la interfaz es muy amigable para cualquier usuario. Pero eso no es todo. ¿Adivinen quién más se unió a esta aventura de la generación de imágenes en tiempo real? Sí, Leonardo. Leonardo también ya tiene esta herramienta. Y como ven, también tenemos un pincel para dibujar. Y también podemos cargar nuestras imágenes. Pero sobre todo, la interfaz es muy sencilla y amigable para cualquier usuario. Y funciona de la misma manera. Aquí debemos ingresar un prompt. Por ejemplo, un tigre. Un tigre furioso. Y empezamos a dibujar. Y bueno, ahí tenemos nuestro resultado. Y nuevamente me disculpo por mis dotes artísticas que son pésimas. Pero afortunadamente los algoritmos entienden mi arte. Y pues generaron este maravilloso tigre que ven aquí. Aquí abajo también tienen este parámetro para poder regular la creatividad. Mientras más bajo sea, más se acercará a su dibujo. Y mientras más alto tendremos pues resultados como estos. Y también podemos seleccionar el estilo. Por ejemplo, un estilo anime, como se vería. O un estilo cinemático. En fin, tienen varios estilos. Lo que quisiera saber es qué opinan los artistas digitales o diseñadores. ¿Utilizarían estas herramientas o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero continuemos. Ahora, en esta ocasión tenemos generación de video. Con el nuevo modelo de Stable Video Diffusion. Pero ahora disponible en esta plataforma que ven aquí. Tienen la opción de generar su video a partir de un texto. O a partir de una imagen. Pueden subir su imagen aquí y se generará su video. En esta ocasión lo vamos a probar con texto. En esta ocasión vamos a probar este prompt que tenemos aquí. Una ciudad al estilo cyberpunk. Aquí podemos seleccionar la cantidad de movimiento. La cual la vamos a dejar como está. Y vamos a dar clic en generar video. Y ya les voy diciendo que tienen que tener mucha paciencia. Como ven aquí, tenemos una alta demanda de personas que están utilizando esta herramienta. Y bueno, pues los servidores están hirviendo. Pero como ven aquí abajo, mi video ya está programado. ¿En cuánto tiempo estará listo? Pues no lo sé. ¿Y me voy a quedar esperando hasta terminar de grabar este video? Pues no. Pero ustedes pueden probarlo. Lo único que tienen que hacer es pues ingresar a este link y crearse una cuenta. Ah, y se me olvidaba decirles. Todas las herramientas que vimos hasta este momento, absolutamente en todas, deben crearse una cuenta para poder utilizarla. Así que ténganlo en cuenta. ¿Pero no desean crearse una cuenta para generar videos? Pues tengo la solución. Y la solución viene gracias a G-Tech, que nos trae su nueva herramienta Lavi, un generador de video de alta calidad. En este repositorio de GitHub, tienen el código para poder ejecutarlo en sus computadoras. Pero si no tienen a disposición una buena tarjeta gráfica, lo pueden utilizar en este espacio de HagenFace. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Así que damos clic aquí. Y ya nos encontramos en este espacio de HagenFace. Para utilizarlo, lo único que tienen que hacer es ingresar su prompt. Y aquí abajo tienen los parámetros ya conocidos. Seleccionan el de su agrado o el que les funcione mejor. Yo los pasos los voy a reducir para que no tarde mucho. Y como prompt voy a dejar este que estaba como ejemplo. Con todo eso listo, simplemente damos clic en generar video. Pero lamentablemente también nuestro video tomará su tiempo en generarse. Tengan en cuenta que este es un espacio público que muchas personas lo están utilizando al mismo tiempo. Pero tal vez nuestro video anterior ya se ha generado. Así que echemos un vistazo. Y al parecer sí. Como ven, esta es mi ciudad al estilo cyberpunk. Como lo ven, si tienen suerte, su video se va a generar en cuestión de minutos. Pero volviendo a nuestro espacio en HagenFace, creo que se tomará su tiempo. Pero mientras tanto, pasemos a ver otro modelo de generación. Esta vez de imagen a video. También gracias a G-Tech que nos trae Zeine. Aquí tienen el código y lo pueden ejecutar en sus computadoras. Y si no tienen los recursos necesarios, lo pueden utilizar en HagenFace. Dan clic aquí y se encontrarán con este espacio. Aquí colocan su imagen, introducen su prompt y generan su video. Como ejemplo, yo tengo esta imagen de un pulpo en una jarra. Así que voy a introducir mi prompt. Simplemente eso. Estos parámetros los voy a dejar tal y como están. Y damos clic en generar video. Al parecer también va a tardar muchísimo. Como ya lo ven, es mejor descargarse el código y ejecutarlo en sus computadoras. Y bueno, después de varios minutos, al fin tengo mi video. Son tan solo dos segundos, pero es suficiente para ver cuál es la calidad de este nuevo modelo. Y déjenme decirles que es similar a los que vimos anteriormente. Pero bueno, díganme qué es lo que opinan ustedes. Pero veamos si es que nuestro video en nuestro otro espacio en Lavi se ha generado. Y sí, este es nuestro resultado. También son dos segundos. Y sí, la calidad de este video sí es muy buena. En fin, ¿qué es lo que opinan ustedes? Les animo a que prueben todas estas herramientas porque están a disposición para todos nosotros. Y no se olviden, en el caso de estos generadores de video, de Zane y de Lavi, los pueden utilizar gratuitamente en estos espacios de Hugging Face. O pueden descargar el código y ejecutarlo en sus computadoras. Para las otras herramientas que ya vimos en un principio como estas, necesitan crearse una cuenta para poder utilizarlas. Así que ya lo saben queridos amigos, esas fueron las noticias del día de hoy. En cuanto a mí, eso ha sido todo. Cuídense mucho y hasta la próxima.